Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte Mil sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Muy bien, segundo bloque de 678 Estimada Sandra Russo tuvo una presentación el día viernes a la noche Muy reutilante, importante presentación de un libro que escribiste sobre la vida de Milagro Sí, sobre Milagro, sobre su organización, la Tupac Amaru El libro se llama Hayaya Decirlo vos, ¿cómo se dice Hayaya? Hayaya Hayaya, que es como un viva Sí, gracias Gracias Sí, estuvimos ahí y fue muchísima gente Fue muy lindo Y una pequeña anécdota cuando terminó Estuvimos un rato larguísimo firmando ejemplares Y yo terminé y Milagro seguía, 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 seguía La feria había cerrado y seguía, seguía Y decíamos, ¿pero quién es esta gente? Y eran los empleados de los stands de la feria Y ahí en las 12 fue el día del trabajador Aplausos, fue una parte fantástica, la verdad Vuelvo y voy a empezar yo a hacerte un poquito más gente de prensa Porque si ya es hogarpa en ese momento Sí, ¿no? Para la venta, si ya es hogarpa Si me haces el 20 yo te voy a venir Puedes hablar como 20 días seguidos Claro, claro, eso estuvo todo bien, todo bien Muy bien, vamos a ver las imágenes entonces de lo que pasaba el viernes a la noche, dale Quedan prohibirme que yo crea En el milagro de tu amor Podrán callar mi voz con guerras Pero jamás mi corazón Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero anclar mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará Mi corazón Será tu amor Venimos a la presentación del libro que escribió Sandra Russo Gracias, acá tengo apuntador Lamentablemente no pudimos entrar a la sala ¿Estás de temprano? Sí, sí, porque hay solo 400 espacios y ya debe haber más de 400 acá Sí, vemos que hay gente hasta afuera casi Sí, además, bueno, a Milagro Salas ya la vi, ya la saludé personalmente Pero igual lo quiero ver esto y además quiero ver a la periodista de 678 Nos llamó a nosotros la atención, no sé qué te parece a vos, la cantidad de gente que se puede ver hoy Esperando para entrar a la presentación de este libro Sí, es maravilloso Vine desde Sarmiento, la cola Y la cantidad de gente que va a quedar afuera Está bueno Está bueno que la gente quiera Quiera saber de Milagro Salas Quiera saber de qué se trata el libro de Sandra Me parece que vamos por un buen camino Esto se va a multiplicar Van a ser miles y miles Que van a seguir este ejemplo De construir un país en serio ¿Por quién lo dice? Por Milagro Y por todos nosotros también Son tantas las cosas que aprendí en estos tres meses Para mí este libro fue como una especie de experiencia más que un libro Por lo menos a mí lo que me pasó es que yo percibí que acá hay verdad Que acá hay gente que está viviendo de acuerdo a lo que creen Y que todo lo que hacen a mí me resuena en un lugar verdadero En el lugar de las cosas Volviendo al principio en las que creí toda mi vida Y en las que sigo creyendo Así que bueno, gracias Gracias ¿Recuerda cómo la graficaban? ¿Cómo la mostraban los grandes medios hace algunos meses a Milagro Salas? Insultándola La insultaba a la gente por la calle supuestamente Indígena, negra ¿Cómo? Perdón Indígena, negra Maldita De todo Agresiva Pero a su vez Morales le dio un empujón muy importante Claro Porque se la hizo conocer realmente como era A pesar de que él la destruyó con su palabra Violento estrache al senador Gerardo Morales Claro, esto lo hacen a través de la líder de esta agrupación que se llama Milagro Salas La organización Tupac Amaru, señalada como la responsable del ataque Los piqueteros pertenecen a grupos que maneja el expresidente Néstor Kirchner Además denunció que reciben fuerte subsidio del Estado Me enteré por los diarios, por lo que me he informado Es una mina, la maneja el gobierno ¿Conoce la obra de Milagro Salas allá en Jujuy? Mirá, a mí no me interesa la obra que ella haga Realmente no me interesa Es una cucaracha La vi en la televisión ahí salir Es una cualquiera Es una mina violenta Y no la saco de ahí Es una mina violenta Maneja mucha plata, no sé de dónde Tiene muchas propiedades Todos los que la siguen no laburan Es una india desgraciada Continuamente me decían Las Cujenas que en el Ítara Las Cujenas que en el Ítara Y me hicieron con esa propaganda Del carpintero Que te mete, que te mete, que te mete Que te machuca, que te machuca Yo soy ingeniero Que hay gente Hay en este caso una mujer Que se pone las pilas y hace Que con sus manos En vez de ponerse a hablar tanto Y sin límites como otros Va directamente al hacer Y acá estamos, la seguimos No sé si puede ver la cantidad de gente que hay acá Pero nosotros nos acordamos hoy De hace algunos meses Lo que se decía usted en la calle acá en Buenos Aires La sensación es que algo cambió Sí, sí, fíjate que cambió bastante Bueno, eso es gracias Insisto, a 678 A muchos periodistas Que se tomaron el trabajo De ir a Jujuy Y fueron a ver A ver quién mentía Si mentía a Milagro Sala O si mentía a Gerardo Morales O si mentía a la derecha De las cosas que decían de nosotros Fueron a Jujuy Y vieron de que No es como dijeron Sino que realmente había trabajo Había sacrificio Había dolor Y había ganas de vivir un poco mejor Y será tu amor El puerto más seguro Donde quiero anclar Mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé Que es lo que salvará Mi corazón Será que no Bueno, realmente Muchas felicitaciones A las dos, digamos A vos Por hacer lo que hacés Y a vos Por hacer lo que hiciste En este caso Ay, gracias Lucho Ya que no me lo dice Majul Me lo decís más Bueno, ¿cómo te sentís vos De haber pasado De hacer una violenta Una cucaracha Etcétera A esta situación En la que Digamos Hay cierto reconocimiento Con lo que estás haciendo Bueno, primero Agradecer A este medio A este programa Porque fue El programa Que comenzó a destapar Lo que era Nuestra organización Nosotros Por ahí Cuando trabajábamos Hacíamos las cosas Siempre decíamos Que habíamos que Trabajar en un bajo perfil Donde nosotros No nos interesaba Que decía la prensa Lo que tenía Lo que sí Para nosotros Era importante Cubrir las necesidades De los compañeros Que eso era Mucho más importante Que la prensa Lo ha vivido En carne propia Sandra ¿Sí? Cuando estuvo Varios días En Jujuy Ella misma Vio que por ahí Nosotros Nos andábamos Escabullendo de la prensa Que no queríamos Hablar mucho Sobre todo de mí Sí Cuando en el momento Logró poderse Sentar conmigo Después de tres días Sin querer Le quedó un vaso De agua A la subcomputadora Se quería morir Sandra Y yo le decía No, no puede ser Pero Recién le decía A la compañera Si uno de veces Toma dimensión De las cosas Que está pasando Hasta el día de hoy No he tomado dimensión Siento que Seguimos siendo Los mismos Que éramos antes Seguimos pensando Que Queda mucho trabajo Todavía por seguir haciendo Que lo que se hizo En Jujuy No es nada Hay que seguir Trabajando En todas las provincias Yo sabemos Que a veces Hay gobernadores Como en Córdoba En Salta Que cuando dice Está la Tupac Amaro En Salta O en Córdoba O en otra provincia Dice No, acá no van a entrar Algunos ni enterados Ya estamos adentro En Salta ya estamos adentro Estamos trabajando En Córdoba Estamos trabajando bastante En Mendoza Tenemos la tercera Estapa de vivienda Donde los compañeros Están comenzando Creo que ya está terminada La pileta de natación En Mendoza Y donde Fíjate que la prensa No hizo que nosotros Nos agrandemos Y que dejemos de trabajar Al contrario Nosotros sentimos Que es un desafío Mucho más grande Y que tenemos que seguir Poniendo el hombro Mucho más De lo que veníamos poniendo ¿No? Leandro, para Yo sé que es una respuesta Molesta Digamos O que no hace al tema Pero hay mucha gente Que piensa un poco Esto que escuchamos En un testimonio De que el gobierno Te paga Y vos con eso Hacés lo que querés ¿Qué podrías decir A esa cosa Que se instaló Duramente Durante todo este tiempo? Mira Nosotros a veces Yo me río Me da un poco De gracia ¿No? Porque fíjate En la década del Menem De la Rúa Cuando a la NG Se le daba muchísima plata Nadie decía nada Hoy A muchos se les da plata Que hoy oposición Del gobierno ¿Sí? Y a nosotros Nos gustaría sentarnos Con todo ello Que al mismo Gerardo Morales También le dan plata ¿Sí? Que a ver ¿Qué es lo que hacen Para la provincia? Porque lo que nosotros Recibimos Es la migaja De la migaja De la migaja De la gran torta ¿Sí? Y nosotros Sentimos que Estamos cumpliendo Y si vos nos decís De que nos dan plata Para construir vivienda Y que lo que nos sobra Nos morfamos Nosotros mismos Decimos que no es así Porque están puestos Los polideportivos Están puestos Los centros de salud Están puestos Las escuelas secundarias Están puestos Todo Está claro Quiero escuchar a Sandra Algo sobre esto No, me pareció muy interesante El otro día Esto que uno ve Como se va articulando De a poco ¿No? Esta, digamos La recepción Que hubo A la Tupac Amaru Y a Milagro Por parte de esa clase media Que en realidad Nosotros conocemos Bien ¿No? Es en realidad La gente Con la que yo he O para la que he escrito Durante muchos años Y que estaba invisibilizada Y me parece que hay Un nexo Y también hay algo Que tiene Milagro Y la Tupac De lo que nosotros Podemos aprender Que es lo que decía El otro día En la presentación Que es esta idea De autoestima Ellos trabajan La autoestima Se quieren Se valoran Y trabajan Desde el orgullo Desde el orgullo De pertenecer A una organización Y eso a nosotros En otros sectores Nos está faltando Carla De la obra Que viene haciendo Milagro Me quedo con todo Pero del tape Que vimos Me quedo con Una de las palabras De una de las concurrentes Que decía Que Morales Por Gerardo Morales Le hizo conocer En realidad La obra de Milagro En realidad Porque la destruyó Y un poco pensaba Que esto de ¿Cómo se llama? De Morales De la mano de los medios Esta paradoja Que terminó siendo conocida Por totalmente Lo opuesto De lo que se decía De ella Es un poco La paradoja De lo que está sucediendo Con el mensaje único Que transmiten los medios La gente No se la cree más Y me pareció Como un ejemplo Alucinante De eso Bueno, ustedes saben Que nosotros Queremos profundizar En serio La discusión Sobre la libertad De expresión En la República Argentina Realmente es una intención Que tenemos Desde que empezó El programa Vamos a incorporar Una nueva variable Tiene que ver Con las medidoras Ahora Las medidoras Básicamente Son gente Que se dedica A medir Cuanto rating Hay en cada uno De los programas Por ahora Una sola Es la que está Homologada La empresa Ivope Pero curiosamente Hay otras empresas Que dan Otros números Los vemos El rating Verdadero Y la pregunta Del día Como decíamos Anoche El Buenos Aires Herald Reflexionaba Sobre 6, 7, 8 Y el rating No se puede Entender la política En la Argentina De hoy Si no entiende Los medios De comunicación Y un buen lugar Para comenzar Un curso intensivo De medios De comunicación Y la política Es el programa De televisión Más controvertido Del momento Se llama 6, 7, 8 Tal vez No parezca Emocionante Pero el resultado Al menos Desde el punto De vista Televisivo Es bastante Entretenido 6, 7, 8 No es muy popular Según los sabios Del rating El Buenos Aires Herald Con buena intención Y como muchos Se ha acostumbrado A dar por válido El rating De Ivope Sin embargo Cada vez más Llueven dudas Sobre la llamada Medición oficial En el último Número de 23 Hay una nota Muy ilustrativa Revista 23 La nueva guerra Del rating Ivope Versus Aresco Canal Desencuentro A la tradicional Medidora Le surgió competencia Y las diferencias Entre cifras Abarcan a 500.000 personas Distancias Ciega a citas Canal 7 Y Botineras Telefe Las mediciones Corresponden Al 15 de abril Botineras Ivope 18.2 Aresco 13.5 Ciega a citas Ivope 1.6 Aresco 5.2 El excelente programa En el medio Que conduce Gisela Buzanich Realizó Un muy interesante Informe Sobre los sistemas De medición De audiencia Televisiva Aquí Un extracto ¿Qué es el rating? Es como se distribuye La torta de la televisión Y el encendido Si esa torta Es más chica O más grande Digamos Cuánta gente Está viendo televisión En determinado momento La consultora Que realiza Las mediciones De audiencia De rating A través de los People Meter Es Ivope Y después Nosotros realizamos A través de esta metodología Que se denomina Encuestas coincidentales Acá están los teléfonos Claro, acá Este es el sistema Que te marca Cómo cada una De las mil líneas Telefónicas Que nosotros tenemos Va llamando En el mismo momento A los distintos teléfonos En el caso De una investigación De audiencia televisiva Del Capital O del Gran Buenos Aires Donde te va marcando El resultado De estar respondiendo Contestó No hay nadie Está ausente Y cómo se van finalizando Las encuestas Por esto Me dicen Cuánto estamos midiendo Minuto a minuto Me dicen 5-3 7-1 ¿Y eso te hace bien? Eso es A ver Es como el ejemplo Del radar Yo puedo pilotar Un avión Voy con un radar Hay algunos Pero si yo no quiero Ver el radar Porque me asusto Si hay una tormenta Adelante Bueno, yo quiero saber Cómo venimos Si entro en turbulencia Bajé 2.5 El tema estoy tocando No interesa Y tengo que cambiarlo Bajé 2.5 El tema estoy tocando No interesa Y tengo que cambiarlo Esto Esto ¿Viste como dice Jacobo Billetera mata galán Auricular mata televisión La prometida pregunta del día Reconoce Fantino Que la medición oficial Minuto a minuto Lo obliga a ir modificando en vivo El temario de su programa Entonces Nos preguntamos Si a los medios hegemónicos Les interesa hacerlo Con ese sistema ¿No podrían controlar Qué temas se tratan Y qué temas no? Hace un tiempo Se veía Utópica La apertura Del monopólico Sistema de medios Pero se está produciendo Se viene el fin Del monopólico Sistema de medición De audiencia Muy bien Planteamos ya el tema ¿Cómo lo ves Orlando? El tema este O los anteriores Me interesaron mal Los anteriores Y bueno Este lo estamos nosotros ¿Por qué lo estamos nosotros ahí? No sé Yo no lo hice Porque a nosotros Nos miden exactamente No Porque nos miden Nos significan Por autoreferenciales Por un momento Me parece que privarnos De nuestra propia autoreferencia No tiene sentido Me parece que se equivocó La edición Le hago la observación La próxima vez Quiero verme yo ahí Nosotros A ver qué hacemos con nosotros Estás lindo Cada día más Igual se te vio Cuando fuiste a la presentación De mi libro Ahí se te vio Ahí se te vio A mí A mí lo que me parece Al principio Que no sé si está bien o está mal Pero digo Lo digo Que creo que son 700 hogares O 900 hogares Me parece que esa muestra No representa El universo No puede representar De ninguna forma El universo De los hogares Después discutamos Con pruebas Si está bien hecho Si está mal hecho Si lo manejan O no lo manejan A priori Lo que tengo para decir Que 700 o 900 hogares Creo que es 925 No tengo acá el número exacto Digo No puede representar Nunca la muestra El universo El universo Es la totalidad De la gente Que está viendo tele Las millones de personas Que están viendo tele No pueden representar Nunca 900 hogares Lo cierto que habito Siguiendo esa expresión A ver si coinciden Lo que cada uno De nosotros Advierte Percibe Siente Si querés Cuando sale Cuando está En su propio contexto O sea En un programa En la radio Firmando libros En la feria En un negocio Siente que este programa Tiene una propagación Para mí inesperada Impresionante Por lo cual No tiene relación Y te lo dice la gente Con experiencia En la televisión Es decir Yo soy amigo De gente famosa De gente muy conocida Que reconoce Que ha ocurrido Un fenómeno En este programa Con el cual Incluso cada uno De nosotros Tiene una potenciación Diferente Frente a la sociedad Que te puede dar miedo Te puede dar responsabilidad Lo que vos quieras Pero lo cierto Es que en realidad El rating Es el que uno percibe En la calle Me parece Yo estuve El otro día En el Torcuato Tazo Viendo Después de haber ido A la feria del libro Que bueno Ustedes lo vieron No quiero Es buen compañero Vieron Nos va a ver a todos A todos lados 500, 600 Personas 300 aparte Y se notaba Ahí la Efervescencia Por 6, 7, 8 Cuando fui a ver A Barragán Al Torcuato Tazo Estaba colmado Y la gente Cuando yo entraba Él estaba Entre bambalinas Hacía mención Al programa Me reconocía Por el programa Y les voy a decir algo Yo tengo 72 años Escribí libros Trabajé En muchos medios Importantes Como periodista gráfico Y jamás Fui conocido Como con este programa No sé si mal conocido Pero conocido No sé si es justo eso No sé si es justo Hablaste finalmente Hablaste finalmente Del rating del programa Ya volvemos Vamos a hacer un corte Dale Yo la miedo Oficialista Yo preferí que el jubilado Tenga la guita en el estado Que los genocidas Estén presos Que a los pobres Le den un ingreso Y pienso Que un pájaro en mano Siempre será mejor Que exigir sentado En tu silla Deslumbrantes maravillas Como esos Que en las voces Hacen la tercera voz Y es porque soy Soy la mierda oficialista Me cae bien Que nunca reprimen A los piqueteros Ni a los bravos Ruralistas Por eso soy La mierda oficialista Me convenzo Cuando salen de gira A decir mentiras A los caros Economistas Soy la mierda oficialista Que raro es clarín Y su periodismo Es independiente Y todos opinan Lo mismo Soy la mierda oficialista Prefiero a Néstor Con sus ojos desviados Que los ojos del amo Engordando el ganado Soy la mierda oficialista Soy una basura Y mi mejor defensa Que puede basurarme Toda la prensa Soy la mierda oficialista Yo soy La mierda oficialista